La tecnología consiste en un diseño en espiral de las puntas que junto con la tecnología de vacío crea un efecto ciclón para una extracción fácil y no agresiva de las impurezas. Además de conseguir una hidratación. Es apto para todo tipo de pieles, pieles sanas, pieles con problemas, pieles que estén sometidas a la polución por el hecho de que nos desplazamos mucho en moto en Barcelona. Entonces podemos limpiar los poros en profundidad y estamos viendo muchos hombres encantados con el tratamiento. El factor diferencial de esta tecnología es la tecnología Vortex, que conseguimos mayor precisión a la hora de hacer una buena limpieza, extracción y la fusión de productos. Me parece muy importante que el tratamiento resulte placentero para el paciente, que cuando sale de aquí el aspecto de la piel es muy bonito, muy luminoso y se incorpora a su vida social, familiar y laboral sin ningún tipo de problema, ningún parón. En fin, tratamiento agradable y efectivo. En definitiva, ya comentamos con este tratamiento para cuidar tu piel en Centro Quirón Salud de Aribao y estamos aquí para valorar tu caso. Gracias. 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 Gracias.